Hola, José, por favor, me deja entrar 10 minutos a ver si mis amigos están adentro. No, haga la fila. Llevo haciendo fila media hora. Mi novia está adentro, mi dueño está adentro y yo soy amigo del dueño. Haga la fila. Por favor. Por favor. Ojalá todo pasará tan fácil como un Águila Light. Águila Light, pasará fácil. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Oh, no.